¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Para! ¡Detente! ¡Suficiente! ¡Por favor, cambie el canal! ¿No hay nada más? ¡Entonces apágalo! Okidoki ¿Qué? ¿Qué ocurre? No oigo su corazón No te vas a rendir, ¿verdad? No te habría elegido como mi chico bestia si pensara que eres un debilucho ¿De qué estás hablando, mono? Tú no me elegiste, tengo una transfusión de sangre marciana ¿Sangre marciana? Bien, claro, eso ayudó Pero fuiste elegido por el mágico y místico dios mono, Muah ¿Por qué crees que solo puedes transformarte en animales? Y dime, ¿las palabras conservación de la masa significan algo para ti? ¿Puede que incluso mi magia haya intervenido y haya estropeado esas gafas para evitar que Good te lave el cerebro? Ah, entendido Acéptalo Eres chico bestia, porque yo te hice chico bestia Solo me hacía falta una mano ¿De Megan? De ti Yo te hice chico bestia, pero tú te hiciste un héroe Así que dime, ¿realmente ha cambiado eso? No, 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 espera un momentito Si eres el dios mono, ¿por qué suenas como Wally West? Oye, no me culpes, tu mente eligió esta voz ¿Mi mente? ¿Tú eres real o todo esto está en mi cabeza? No lo sé chico, pregúntale a ella Mamá Esa no es mi mamá Es mi hermosa hermana, Megan Carfield, te encontré Pero en realidad no me necesitabas Lo resolviste tú mismo, ¿no? Sí, eso creo Verás, siempre pensé que sería genial salir en la tele como mamá Y sí, por un tiempo eso me hizo sentir cerca de ella otra vez O tal vez eso solo me distrajo Y me permitió alejar los fantasmas de ella, Rita, Wally Y de todas las personas que he perdido Pero ahora me doy cuenta que solo estaba persiguiendo un sueño O huyendo de una pesadilla O incluso vivía solo un recuerdo Estoy listo para volver a la realidad ahora Estoy listo para volver a la vida ¿Estás bien? Estaba muy preocupada Estoy roto Y me siento más Aster que desde hace un tiempo en realidad Lo siento, no entiendo ¿Qué es Aster? Luego te lo explico Descubrí muchas cosas ahí Empezando por esto En Woodward Studios Gretchen Good Se encarga de todo Lo que implica que mi jefa está con los malos Luego informaré Pero primero Muchas gracias por apoyarme Su majestad Te advertí lo que pasaría si me llamabas así Charlatana Ahora esto es lo más parecido a una cita nocturna que voy a tener, ¿no? Todos los niños lo están haciendo Y así Incluso Subtitulado Gracias.